Es temporada de huracanes. Infórmate. Sigue los avisos y alertas de Protección Civil Tamaulipas. Prepárate. Protege ventanas. Ten a la mano documentos importantes, así como agua potable embotellada, alimentos enlatados, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio con pilas y celular. Protégete. Si vives en zonas de alto riesgo, ubica un refugio temporal y lo más importante, permanece bien resguardado. Esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor recomendación. Protección Civil Tamaulipas. Gobierno del Estado. ¡Gracias!